hola les comparto que mi esposa estuvo poniendo luces en cada una de estas matas de palma que ustedes ven aquí ya él había instalado todas pero en este vídeo lo que les muestro es que él está cambiando las bombillas ya que se habían quemado por un error de voltaje son un total de seis matas de palmas así que en total son seis luces que estuvo instalando por favor quédate hasta el final del vídeo y así podrás ver el resultado final ah 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 Gracias por ver el video. 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 Y a continuación el resultado final, así se ve por la noche. Espero que me puedas regalar un dedito arriba y si eres nuevo por favor suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.